Treinta y tantos años han pasado ya de aquel adiós Cuando a la deriva por el mundo iba sin un amor Dejando atrás tantos recuerdos, tantas miserias que viví Llevándome conmigo tan solo un recuerdo de ti mamá Hoy quisiera regresar y caminar las calles tristes y solas Buscar en los recuerdos la niñez que se perdió en mi vida Ya no queda nadie allí que me conozca, ya no tengo amigos Todos se marcharon con el tiempo y otros ya no están, están allí En el recuerdo de las cosas tristes, de una vida sin futuro, sin amor Tejando tantas cosas el olvido se hizo presente Hoy he vuelto a revivir los sueños de la infancia Cuando yo descubrí entre la gente de mi pueblo triste Sé que aún quedaba esperanza para mí Ahí regreso con la imaginación volando Mirando las fotos viejas de un recuerdo De algún viejo amor Como han cambiado las cosas Yo estoy más viejo, más gordo Y ya soy feliz Y ya soy feliz Porque tengo aquí Por quien luchar, por quien vivir Tengo mi amor